El expresidente Luis Inacio Lula da Silva, favorito para las próximas elecciones en Brasil, ha provocado a la ultraderecha del mandatario Jair Bolsonaro con una defensa del aborto que generó la primera polémica de una campaña aún en Ciernes. Las mujeres pobres mueren intentando hacer un aborto porque es prohibido, pero la madame puede ir a hacerse un aborto en París o elegir Berlín, cuando la verdad es que debería ser una cuestión de salud pública para que todo el mundo tenga derecho. El exmandatario dijo que esa agenda de la familia, de los valores, es muy atrasada y es utilizada por un hombre que no tiene moral para eso, en una clara referencia a Bolsonaro, quien aspira a renovar su mandato en octubre próximo con el apoyo de su base religiosa y ultraconservadora. Esas declaraciones no pasaron desapercibidas para los movimientos de extrema derecha, que encontraron un filón para arremeter aún con más fuerza contra Lula, a quien califican en forma peyorativa de comunista y enemigo de los valores cristianos. Aunque el actual mandatario no comentó esa declaración, uno de los primeros en reaccionar fue Eduardo Bolsonaro, uno de sus hijos y diputado, que publicó en redes sociales un video con el comentario de Lula y una abierta crítica al líder progresista. Esta misma semana, Lula también había animado a la militancia de izquierdas a protestar pero frente a las casas de los legisladores conservadores. A esa propuesta, el diputado bolsonarista Junio Amaral respondió con un video en sus redes sociales en el que se mostró cargando un arma y tras revelar su dirección, afirmó sonriendo y blandiendo el revólver que cualquiera podría ir y que será muy bienvenido. Esta polémica de campaña anticipada se da en momentos en que Lula se alista para confirmar como su compañero de fórmula al liberal Geraldo Altmin, un antiguo adversario al que ahora se ha aproximado y que transmitiría una cierta moderación frente al electorado. Hasta ahora, las encuestas repiten un escenario que se diseña desde hace meses y sitúan a Lula con una intención de voto superior al 40%, aunque Bolsonaro ha pasado de un 25% a arañar un 30% de apoyo cuando faltan menos de seis meses para las elecciones.